El embarazo no planeado en adolescentes en México continúa siendo un problema social que es vinculado a diversas circunstancias como lo son el nivel educativo, la falta de un proyecto de vida, el inicio temprano de la actividad sexual, consumo de drogas o de alcohol, entre otras situaciones que se han analizado con el paso e incremento de casos en el país. Según estadísticas del INEGI y en referencia al Día Mundial del Embarazo No Planificado, se informó que tan solo en el 2021 ocurrieron 147.279 nacimientos en adolescentes entre los 15 a los 19 años y en niñas menores de 15 años, 3.019. En este mismo año, la tasa de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años fue de 26.3 por cada 1.000, en niñas fue del 0.2 por cada 1.000 menores de 15 años. En cifras locales, en la última década del 2010 al 2019, Coahuila permaneció durante seis años en el primer lugar en nacimientos de madres adolescentes, tres años en segundo lugar y un año en tercero. Asimismo, el último censo realizado señaló que el Estado lidera la estadística de embarazos en adolescentes de 12 a 14 años, además de estar en el top 10 del grupo de edades de 15 a 19 años, ubicado en el lugar 7 con la mayor tasa de fecundidad. Mientras que información del Congreso Nacional de Población reveló que la entidad tiene la tasa más alta de fecundidad hasta 2021, con 4.97 niñas embarazadas por cada 100.000 menores de estas edades, lo que ha ido incrementando en los últimos años. Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.